Nos vamos a los Estados Unidos nuevamente, ayer el presidente argentino Javier Milley, una agenda realmente muy amplia, comenzamos a repasar lo que sucedía hace exactamente 48 horas, la distinción a Milley, el jefe de Estado argentino recibió la distinción a embajadores de la luz, luego dictó una clase extraordinaria a la Universidad Internacional de Florida, donde sostuvo que la participación del Estado en la economía restringe los márgenes de libertad y destacó que es el primer presidente libertario de la humanidad. Como parte de su agenda oficial, hoy el presidente argentino se reunió con Elon Musk en Texas, con quien acordó hacer un evento sobre tecnología y crecimiento económico. Esto sucedía, vamos. Bueno, allí estaban estas imágenes, esta reunión del presidente. El presidente Javier Milley con Elon Musk, se lo había anunciado justamente este encuentro, se concretó en las últimas horas en Texas, justamente en la fábrica de autos eléctricos Tesla. Elon Musk, bueno, es la persona que más acciones tiene justamente de esta empresa. Chau. Chau.